Acompañando a los APS en esta función, digamos, diaria que ellos tienen en cada barrio, en cada lugar, en cada localidad de la provincia y bueno, el contacto que tienen particularmente ellos con la familia que saben para el cuidado de la salud de todo el grupo familiar. Así que bueno, como siempre nosotros desde el Consejo Deliberante acompañando nuestros 53 años de festejo de los agentes sanitarios. Ahora nos toca el encuentro provincial, pero siempre a través de los barrios, de los centros vecinales y un contacto directo con ellos en los puestos de salud, en los CAPS, en los hospitales también. Así que bueno, la idea es trabajar en forma conjunta, no es cierto, en este día tan importante para ellos y reivindicar el trabajo que hacen a diario. Pero hoy en día es muy importante que nosotros nos juntemos hoy acá porque nos juntamos todas las áreas programáticas, desde Los Valles, Susque, Quebrada, está Abrapampa, está Las Yungas, todas las áreas programáticas donde es un encuentro de camarería como ustedes habrán podido ver. Y la concejal Patricia Moya, quien ella nos recibió y estuvo al tanto y al frente de esto, ella considera y nosotros también es un agradecimiento para nosotros muy grande que se declare de interés municipal nuestra actividad que muchas veces no es reconocida como nosotros quisiéramos.